Bueno, amigos de Ladrillo a la Huerta, aquí estamos, hoy vamos a hacerle una prueba buena a este, a ver que tal se hace, yo creo que ya mejor no puede salir, vamos a cortar papelito, a ver si es capaz de cortar este palito, a ver si es capaz de cortar este palito, yo creo que estoy bueno, que pedazo de ramas me acorda, esta vamos a cortar para otro día, buenas ramas, vamos a cortar, 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 Y ya está. Buen palito, eh. Como puede ver. Buen palito, mira. Buen palito, mira. Pues yo creo que la prueba está bien superada, eh. Creo que es bonito. Y aquí tiene el filo intacto. Pues ya hemos perdido el papel. Después de cortar esos dos palos morros, eh. Así que... Bueno, del ladrillo a la huerta. Os deseo que paséis un... Un buen fin de año, eh. Y a ver si para el año que viene nos trae salud y billetes. Que es lo que nos hace falta. Eh. Bueno, ya veis si empieza la época de la ingerta y las cosas para... Para poder hacer otras cosas. Pues venga, del ladrillo a la huerta, hasta otro día.